Con sentimientos inolvidables Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No te das Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más de nada que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas Lo más de nada que hay en mí Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Que me concedas un segundo tu atención No te das No te das Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más herano que hay en mí No te das Que yo jamás te dejaría Lo más herano que hay en mí Lo más herano que hay en mí Lo más herano que hay en mí